Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos lo que sea Una vez más estoy con vosotros en esta ocasión para mostraros un pequeño tutorial o una pequeña revieps, la verdad es que serían las dos cosas prácticamente sobre un software que bueno, que para muchos está pasando desapercibido más que nada porque no conocen, algunos no conocen su existencia otros porque no le encuentran utilidad y otros simple y llanamente pues porque no se dan cuenta de que lo tienen dispuesto, lo tienen disponible muchísimos de los juegos que hoy ya son compatibles con esta tecnología y vamos a ver, no es otra, bueno lo primero que voy a advertir es que es una tecnología que actualmente, actualmente y seguramente que pues siempre solo es utilizada por las tarjetas gráficas NVIDIA, vale es un software que viene implementado de manera gratuita en todos los drivers que acompañan a las tarjetas NVIDIA y que no puede ser separado de los mismos drivers de acuerdo, viene inyectado como si dijéramos en lo que es el software de las tarjetas de los drivers de NVIDIA y una vez que se instala pues a su vez ese software lo que hace es instalar, vamos instalar, inyectar otro software dentro de los juegos que son compatibles con esta tecnología y digo que son compatibles porque evidentemente para que se puedan inyectar dentro de los juegos pues por supuesto deben de contar con los mismos desarrolladores de los juegos para que esto pueda lograrse, pueda hacerse la tecnología se llama, ya lleva con nosotros la verdad un tiempo, lleva más de año y medio se llama la tecnología Hansel, ok, Hansel de NVIDIA y vamos a mostraros como se activa y como se, como trabaja y los efectos que consigue en lo que es un juego, os aviso ya de que bueno, de que esta tecnología primero no consume recursos de lo que es el juego en el que estéis jugando porque solo se activa cuando vosotros queráis y una vez que la activéis lo que hace es pausar el juego con esto lo que quiero decir es que bueno, que no ofrece ningún tipo de consumo alternativo a lo que es ya el software del juego en sí y simple y llanamente vais a poder activarlo para que os ofrezca sus funciones una vez que automáticamente lo activáis y el juego se queda pausado la tecnología Hansel es una tecnología que aunque pueda pasar desapercibidas para muchos pues ofrece unas posibilidades tremendas para otros, para la mayoría de la gente que nos gusta jugar y sobre todo para los que nos gusta pues hacer capturas de vídeo, capturas de fotográficas para luego poder utilizarlas bien para editar vídeos o para crear pantallas etcétera, etcétera, en fin, la verdad es que tiene muchísimas posibilidades pero bueno, vamos a pasar ya a enseñaros de qué va esto y voy a intentar para enseñaros de qué va esto lo que vamos a hacer es que vamos a subirnos aquí a un helicóptero que ya tengo yo aquí disponible no, voy a pilotar yo porque tú no me fíes de ti ahí está, súbete ese arbolito y nos vamos a subir a unos... bueno, os voy a avisar previamente de que el juego en el que estamos no es otro me imagino que ya lo habréis reconocido, la mayoría de vosotros no es otro que el Ghost Recon Wildlands luego os pasaré a comentar que otros juegos son compatibles la verdad es que la lista no es muy grande porque es una tecnología muy joven pero bueno, sí son juegos bastante reconocibles bastante... bueno, llamémosle que los juegos que utilizan este tipo de tecnología actualmente, pues muchos de ellos, la inmensa mayoría, son triple A vamos a colocar el helicóptero por aquí estratégicamente con mucho cuidado para que no nos moleste mucho luego a la hora de hacer algún tipo de captura ahí está me he venido aquí porque, bueno, pues este... este accidente geográfico que hay aquí en este juego ofrece una de las vistas más bellas que te puede dar el mismo pues, y sobre todo a estas horas, siendo de día bueno, pues vamos a ver cómo se activa y cómo funciona lo que es la tecnología Hansel para activarla, y por defecto, aunque todo este tipo de piezas perdón, de teclas, no de piezas se pueden luego, obviamente se pueden configurar en cualquier otro tipo la que vosotros queréis y tal pues simple y llanamente se consigue pulsando al F12 ¿ok? veis aquí una vez que he pulsado al F12 nos sale lo que es ya la interface de lo que es en sí el programa de la tecnología Hansel con su logo correspondiente o sea, totalmente, vamos, inconfundible y bueno, pues os voy a explicar un poquito por encima lo que es su manejo y tal vamos a ver en estos momentos, si os fijáis lo que ha ocurrido es que, pues, el juego se ha quedado completamente pausado ¿vale? o sea como si hubiéramos pulsado la pausa y, por lo tanto no prosigue de ninguna manera o sea, podemos pararlo en cualquier situación ya sea, por ejemplo pues en el momento en que nos estén atacando en lo más recóndito de la selva o justo en el momento en el que hay una explosión pulsas en este caso al F2 y automáticamente la imagen de lo que es lo que tú estás jugando en ese momento se queda totalmente parada ¿vale? ¿qué podemos hacer ahora mismo con esta imagen? si os fijáis bueno, pues es una captura de pantalla y en esta captura de pantalla que tendríamos como si dijéramos en el limbo ¿vale? en memoria pues podemos elegir un montón de características sobre la misma por ejemplo tenemos la primera opción que es Filt Fighter donde podemos ver pues los filtros que tenemos de lo que es a la hora de manejar la imagen en sí por ejemplo la podemos poner en blanco y negro ok podemos aplicar un filtro de semitonos que es como si dijéramos un filtro de lo que es el antiguo sistema de impresión de fotografías en prensa ¿vale? podemos aplicar un filtro retro bastante llamativo muy bonito y también podemos aplicar un filtro sepia ¿ok? estos son los filtros que vienen por defecto y luego podemos pues variar vamos a hacerlo con el mismo sepia el efecto sepia lo podemos variar en cuanto a la intensidad muy bien vamos a quitarlo y seguimos probando ajustes en el apartado Adjustment podemos ver lo que es lo típico de todas las imágenes podemos subir y bajar el brillo una burrada obviamente podemos hacer millones de cosas el contraste el vibrance que sería la cantidad de color en pantalla y eso sería en este apartado ahora en este caso nos vamos al apartado de filtros FX los filtros FX pues son unos filtros especiales en los que en vez de aplicar directamente el filtro como hemos hecho automáticamente antes lo que hacemos es aplicarlo utilizando los los niveles que tenemos aquí los apartados de niveles que tenemos aquí aquí vemos este de Sketch tenemos el color en Chaser y tenemos el color viñeta perdón color viñeta el vineg que lo que hace es añadir más efecto viñeta o menos pasamos ahora al apartado de cámara y captura en este apartado lo que podemos ver es trabajamos sobre las propiedades del formato de imagen que en ese momento estemos viendo por ejemplo en File of View automáticamente podríamos manejar lo que es la profundidad de la imagen la amplitud de la imagen de acuerdo sabéis que cuando estamos jugando pues tenemos la opción de poder ver más cantidad de imagen lateral como si dijéramos más campo de visión de imagen aumentando en las opciones gráficas del juego este valor bueno pues aquí conseguiríamos exactamente lo mismo pero solo para crear la imagen ok os dais cuenta como se aleja y se consigue un efecto de profundidad bastante acusado y podemos hacer todo lo contrario lo vamos a dejar más o menos como lo teníamos y luego pues el siguiente que es Roll lo que hace es conseguir un giro de cámara pero teniendo en cuenta el eje central de la misma o sea que lo que hacemos es girar la cámara lo estáis viendo 360 grados pero en su eje central es como si estuviéramos pues poniendo el suelo en el techo o viceversa ok luego podemos generar también una cuadrícula para pues para que nos ayude a lo que es nivelar el horizonte etc etc luego bueno yo no tengo un monitor en este caso HDR esto HDR compatible HDR no puedo actualizar no puedo activar la función que viene aquí wrap HDR pero en el caso de que lo tuviese pues efectivamente podría utilizar también un filtro HDR y luego pues tenemos una de las partes más importantes de lo que es este software que es el apartado de captura del tipo de captura ¿vale? el capture type bien pues aquí lo único que tenemos que hacer es no tenemos que elegir en ninguna lista ni nada sino simplemente lo que es el control del deslizante ir deslizándolo hasta conseguir la función que nosotros deseemos en este caso pues la primera sería el screenshot normal y corriente ¿vale? luego tendríamos un apartado que se llama super resolution en el que manejamos únicamente la resolución de la imagen y me vais a decir ¿qué? bien la resolución de la imagen resultante o sea de la captura de pantalla resultante de acuerdo de tal manera que por defecto nos viene para generar una captura en 4K aunque vosotros ahora mismo como yo en mi caso en este momento estemos estemos utilizando una resolución de 1080 y esto ¿cómo lo consigo? bueno pues esta es una de las mayores características que tiene este software y de las mayores ventajas o sea sin tú tener un monitor que te dé una resolución mayor de 1080 por ejemplo pues puedes conseguir hacer capturas de más de esa de muchísimo más de esa resolución y por ejemplo empezamos con solo 4K ¿eh? pero podríamos hacer capturas tremendas fijaros lo que sí que es importante a la hora de hacer este tipo de capturas es tener en cuenta el tamaño resultante del archivo generado o sea no es lo mismo hacer una captura de pantalla de un juego a 1080 ¿vale? que te va a generar pues una pantalla de 1080 píxeles 1080 por 1920 y compararla en cuanto al archivo resultante el tamaño del archivo resultante con una con la misma captura pero a una resolución de 4K la diferencia del tamaño del archivo es considerable bueno pues hay que tener en cuenta eso cuando generamos este tipo de pantallas por ejemplo si generamos una de una resolución ya estremegunda 21.120 píxeles por 11.880 ¿vale? el archivo resultante va a tener un peso de 3,3 gigas ¿vale? lo vamos a generar para que veáis como es el proceso lo que tarde en generar el archivo pues depende de la potencia de vuestra CPU y obviamente de la potencia de vuestra tarjeta gráfica en este caso la tarjeta gráfica que estamos utilizando la que yo tengo pues es una MSI GTX 1080Ti perdonad pero es que tengo unos picores de garganta tremegundos ahora mismo lo que está haciendo es sobre la imagen que teníamos originaria generando una cantidad de fotogramas que luego va a unir en una sola imagen y cada fotograma pues tiene una resolución específica hasta crear con ese puzzle como si dijéramos pues una imagen resultante con una resolución la que le hemos pedido bastante grande obviamente que pesadito con la palabra obvio cuanto más cuanto más subamos la resolución va a tener un tamaño más más grande y podemos llegar a generar archivos de hasta 30,8 gigas solamente una imagen vale que pesa 30,8 gigas una burrada y me vais a decir bueno porque es que la imagen resultante saldrá muy pixelada una vez que la veas y tal pues ahí es donde está donde rige la potencia de este software la imagen resultante es de esa resolución y además es una resolución real si cogiéramos esa imagen y fuéramos ampliando haciendo un zoom en la profundidad de la misma no perderíamos ningún tipo de detalle en lo que es la imagen que tenemos por ejemplo ahora mismo en pantalla bien hemos visto que en el apartado por defecto solo podemos capturar una pantalla normal a la resolución que estemos trabajando en ese momento en el segundo apartado de capture type podemos generar una imagen con la resolución la profundidad que nosotros queramos en el siguiente podemos generar una imagen en 360 grados vale una imagen que lo que va a hacer es hacer sobre nuestro eje que en este caso es el del personaje vamos a generar alrededor del mismo una imagen en 360 grados que luego sabéis que puede ser reproducida en cualquier dispositivo de realidad virtual o verse con cualquier software que sea compatible con ese tipo de imágenes vale de tal forma que ahora mismo si generásemos una imagen de una captura de 360 grados de la imagen que tenemos en pantalla pues veríamos como se genera en 3D vamos a resolverle un poquito la resolución lo vamos a dejar bueno lo vamos a dejar aquí en 4K y la vamos a generar fijaros como gira la captura de la pantalla en 360 grados luego veremos los archivos generados pasamos al siguiente al siguiente tipo de captura que sería en estéreo el tipo de captura en estéreo pues nos generaría una imagen solo compatible con dispositivos para realidad virtual para VR y el siguiente pues sería exactamente lo mismo este sería la imagen en estéreo normal y esta sería igual que la anterior en 360 grados vamos a generar una para que veáis y otra y otra y otra y otra y ahora pues vamos a ver una vez que ya hemos visto todos los tipos de capturas que podemos hacer vamos a jugar un poquito con el movimiento de la cámara con el movimiento de la cámara si si con el movimiento de la cámara si os fijáis pues prácticamente nos hemos movido durante todo lo que es este pequeño tutorial pero podemos mover la cámara donde nosotros queramos si pulsamos el botón izquierdo del ratón haremos un giro en 360 grados en la dirección en la que nosotros deseemos tanto de altura como en horizontal con lo cual pues imaginaros las posibilidades que esto nos da también podemos acercar la cámara utilizando las flechas de movimiento del juego en este caso W S A y D que es lo que nos hacen es un movimiento horizontal la A y la D nos hacen un movimiento horizontal de la cámara en la altura en la que estemos y la V y la S nos van a alejar del punto del mismo fijaros por ejemplo que yo puedo sobrepasar el punto de donde generé la primera captura puedo situar la cámara en un primer plano del personaje y obtener así el ángulo deseado que nosotros queramos darle y ahora pues podemos hacer una captura de pantalla cuando nosotros queramos bueno pues ya estáis viendo que esto tiene muchísimas posibilidades y ahora pues os vamos a mostrar un pequeño ejemplo de lo que podemos llegar a hacer si nosotros desactivamos el software y en este momento nos lanzamos al vacío pulsamos al F12 y mientras que está volando nuestro personaje tenemos la posibilidad de buscar un punto donde nosotros consideremos que la captura de pantalla es la idónea vamos a intentar bajar un poquito un poquito más y ahora pues pulsando simplemente snap conseguiríamos tener una captura de pantalla preciosa a la que podríamos aplicarle cualquiera de los tipos que hemos visto anteriormente aquí aplicando un poquito de efecto viñeta y poniéndole por ejemplo un efecto retro tendríamos esta pantalla bueno pues esto es así a grosso modo lo que nos ofrece esta herramienta súper útil considero yo a la hora de generar todo tipo de pantallazos recordar que podéis hacer capturas en movimiento vamos a intentar hacer una cosa vamos a ver si encontramos un lugar idóneo para generar para generar algún tipo de efecto para que os podáis hacer una idea de lo que podemos conseguir con esto aquí tenemos hemos generado una explosión vamos a quitarle los tipos de efectos que teníamos por defecto para que la redundancia esa y fijaros lo alucinante de esta tecnología lo que nos permite poder hacer estamos girando a través de lo que es el efecto del juego en el momento de generar una explosión y podemos percibir los más pequeños detalles que se producen en la misma todo es alucinante todo podríamos capturarlo podríamos hacer por ejemplo una captura desde aquí y es pues súper espectacular tiene muchísimas posibilidades y ya pues depende de la de lo que del resultado que vosotros queráis obtener para hacer una captura de pantalla en un momento dado bueno pues después de que hayáis visto lo que se puede llegar a conseguir me imagino que tendréis muchas ganas de poder utilizarla y al final del vídeo lo que es en el apartado de comentarios intentaré debajo del vídeo pues poner una pequeña lista de los juegos que hay actualmente compatibles con esta tecnología y que vamos tengo por seguro que vais a disfrutar en el momento en que os deis cuenta de que vuestro juego favorito es compatible y podéis acceder a este tipo de captura de pantalla bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis entendido y que os sea muy útil así que desde lo que es señoras y señores Bolivia nuestra actual localización nos vamos a despedir desconectando desde nuestros estudios centrales vaya hombre citos en torre vieja y vamos a devolver la conexión esta conexión para volver próximamente espero que os haya gustado si es así le deis al like hagáis comentarios y ese tipo de cositas que ya sabéis que hoy es gratis pero mañana no hasta otra no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!